Vamos en esta lección a aprender algunos prefijos y sufijos importantes en el inglés Primeramente definamos qué es un prefijo Son letras que al ponerse delante de ciertas palabras modifican su significado Tengan en cuenta que estos prefijos no se pueden colocar a todas las palabras Y solo funcionan con algunas Pero necesitamos aprenderlos para poder entender cuál es el nuevo concepto de cierta palabra al añadirse estas letras El prefijo an, al colocarse delante de un adjetivo, le da un significado opuesto Atractivo, attractive, educado, educated Feliz, happy Añadiendo el prefijo Que no es atractivo, unattractive Que no es educado, uneducated Que no es feliz, unhappy Cuando se coloca an delante de un verbo, indica que se hace la acción opuesta del verbo original Hacer, do Vestir, dress Enrollar, wind Ojo que esta palabra cuando funciona como verbo no se pronuncia wind Ya que esa pronunciación significa solamente viento Si no, wind Coloquialmente es común añadir up para expresar enrollar Es decir, wind up Como en este ejemplo Yo estaba enrollando la manguera I was winding up the hose Envolver, wrap Atornillar, screw Añadiendo an Deshacer, undo Desvestir, undress Desenrollar, unwind Desenvolver, unwrap Desatornillar, unscrew Este es el título de una popular canción de los noventas Unbreak my heart Unbreak es un verbo inventado en esta canción Pero de acuerdo a lo que hemos aprendido Significa hacer lo opuesto del verbo sin el un En otras palabras la traducción sería algo así como Vuelve a componer mi corazón que está roto El prefijo des Nos da la misma idea del prefijo des Que nosotros usamos Es decir, es la acción negativa de la palabra o verbo original Aprobar cuando significa autorizar Approve Conectar Connect Leal Loyal Aparecer Appear Estar de acuerdo Estar de acuerdo Agree Desaprobar Disaprove Desconectar Disconnect Desleal Disloyal Desaparecer Disappear No estar de acuerdo Disagree Como dije al comienzo Eso no significa que cada vez que quieran traducir una palabra en español Que empiece con el prefijo des Van a traducirlo con este des Hay que tener cuidado ya que solo ciertas palabras usan este prefijo Por ejemplo, miren estos verbos Por ejemplo, miren estos verbos Enterrar Bearing Peinar Brush Cuando lo hacemos con un cepillo de pelo Y comb Cuando lo hacemos con un peine Otra forma muy popular de expresar Conectar Cuando por ejemplo se habla de conectar aparatos electrónicos Es Plug in Por ejemplo, si quiero decir Conéctalo Plug in Ahora, si quiero añadir el prefijo des A estos verbos Miren como se expresan en inglés Totalmente diferentes Desenterrar Dig up Despeinar Mess up Mess up significa literalmente estropear Si quiero decir No me despeines Don't mess up my hair Desconectar Unplug Por ejemplo, si digo Desconecta tu laptop Unplug your laptop El prefijo miss Añade la idea de mal a la palabra Uso Use Tratar Treat Portarse Behave Una observación Portarse Portarse bien En inglés se dice Behave oneself Literalmente portarse uno mismo Es decir, si quiero decir Pórtate bien Digo Behave yourself Información Information Añadiendo Añadiendo Mal uso Misuse Maltratar Mistreat Portarse mal Misbehave Mal información Mala información O desinformación Misinformation El prefijo D Indica una acción reversa a la palabra original Activar Activar Activate Activate Programar Program Desactivar Deactivate Desprogramar Deprogram El prefijo out Indica realizar algo más allá de la acción original Perform Desempeñar Vivir Live Outperform Desempeñar mejor que otro Outlive Vivir más años que otro El prefijo over Indica realizar algo en exceso Reaccionar React Hacer Do Overreact Reaccionar exageradamente Overdo Exagerar al realizar algo Ahora veamos algunos sufijos Sufijos son las letras que se añaden al final de una palabra y modifican su definición Los sufijos ER y OR por lo general se añaden a verbos para indicar el autor de dicha acción Recuerden que estas terminaciones suenan igual Er Er Algunos verbos usan ER y otros OR Correr Correr Vender Sell Visitar Visit Actuar Act Corredor Runner Vendedor Seller Visitante Visitor Actor 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 Cuando uno quiere decir actriz se usa por lo general actriz Pero ojo van a ver que algunos se refieren a una actriz como actor también El sufijo less significa sin Esperanza, hope, cuidado, care, gusto, taste, trabajo, job, tiempo, time, falla, defecto, flaw, límite, limit Hopeless Persona o situación sin remedio, que no hay esperanzas de mejorarlo Careless Persona que hace las cosas sin cuidado, descuidado Tasteless Literalmente sin gusto Pero una traducción más común es de mal gusto Jobless Sin trabajo Timeless Timeless Literalmente sin tiempo Pero el significado más apropiado es que dura para siempre Por ejemplo si se habla de una canción que es tan especial que no pierde su popularidad en el tiempo A timeless song Flawless Sin fallas Perfecto Limitless Sin límite El sufijo dem Se usa para indicar condición, estado y también jurisdicción, área El sufijo El sufijo hood, también indica estado, condición y también grupo Hermano 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 Niño Child Vecino Neighbor Hermandad Brotherhood Niñez Childhood Vecindario Neighborhood El sufijo El sufijo Nes Nes Indica cualidad, propiedad Obscuro Dark Bondadoso Kind Tierno Tender Obscuridad 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 Bondad Kindness Ternura Tenderness El sufijo ship, indica también cualidad, propiedad Propietario Propietario Aprendiz Apprentice Duro Hard Propiedad Ownership Aprendizaje Apprenticeship Adversidad Hardship El sufijo Li Es equivalente a nuestro sufijo Mente Callado Quiet Natural Natural Literal Literal Calladamente Quietly Naturalmente Naturally Literalmente Literally El sufijo Us Es equivalente al sufijo en español Oso Osa Veneno Poison Peligro Danger Gozo Joy Venenoso Poisonous Peligroso Dangerous Gozoso Joyous El sufijo Es Significa Algo Aproximadamente Gris Grey 10 Ten 20 Twenty Si quiero decir que una cosa es aproximadamente gris o algo gris, puedo decir que es greyish. Si por ejemplo quiero decir que voy a llegar a un lugar aproximadamente a las 10 o a eso de las 10, puedo decir tenish. Si digo que una persona está alrededor de sus 20 años sin precisar la edad, puedo decir twentyish. Men Yo H Gracias.